Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Y va para adelante. Se apresura para alejar el balón. Intenta filtrar. Y la tiene y se abre un espacio. El centro fue para el defensa que despejó a corner. Y agua aspas, va cortito. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Qué gran juego de piernas! ¡Gran oportunidad! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un buenazo. Pega fuerte hacia el frente. Un pase fuerte hacia adelante. Intenta despejar. La patea hacia adelante. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Y la defensa se sale con la suya. Saque desde la banda. ¡Gracias! 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 Este sí tiene calidad. ¡Enozco! ¡Enozco cabezazo! La intención fue una, pero no la concretó de manera adecuada. Las palmas. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. La juega hacia el extremo. ¡Qué habilidad! Este muchacho, ¿de dónde salió? Progreso aceptable por la izquierda. ¡Aquí le va a dar! ¡Y va a ser un colazo! Contó gran improvisación. Se acomodó rápidamente, pero no tiene sentido. Y a Guaspas. ¡Cortó el pase! La maneja en largo. Este partido, Doctor García, se está volviendo en una verdadera obra maestra del terror. La mete por ahí. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Ahí está imponiendo su físico. Y ganó la posición del balón. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Tiene un largo trazo hacia adelante. Va al flanco del adversario. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Están buscando penetrar. Seferovic. El árbitro pita es el final del primer tiempo. Señor Martinoli, este equipo es como usted, cabiblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido, en especial a los delanteros. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Aquí vamos de nuevo. Las palmas. Tuvo suerte de que llegó al medio tiempo. Poca posesión de la pelota y casi sin disparos. Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad. Pero bueno, se están cayendo todos. Esto será saque lateral. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Un cambio con todas las intenciones de ataque. ¡Va al flanco del adversario! ¡Qué bien la paró! Se reanuda el polo sacando de banda. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Dio el peligro y la terminó sacando. Seferovic. ¡Busca su delantero! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Rubén Beso. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. 15 minutos de partido de la segunda parte. Este partido puede ser de cualquiera de los equipos. Seferovic. ¡Logra meterla! Rubén Beso. Y va para adelante. ¡Esto está buena! La alternativa ahora pasa para ellos. Busca su delantero. ¡Busca su delantero! Y va para adelante. Están intentando recomenzar la jugada. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Busca su delantero! ¡Gracias! Tapia, y juegan hacia adelante. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. Rubén Beso, pasa el balón, gran centro, y la logró sacar, despeja por poco, y ahí va una pelota larga, la abra corre. ¡Gracias! Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. ¿Será que esa fue la buena? Igual, y tienen una oportunidad para definirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora va largo. ¡Buen despeje! Salió del terror de juego. Digo. Agota todos sus cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se había cansado y con problemas para mantener el nivel. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Busca un hueco desde el costado. Amigos, esta historia ha terminado. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas reales. Los dos equipos serán molestos, irritados, fastidiados y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar como una victoria. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del Mequetrefe, este que tengo al lado, el señor García y Martin Oli, gracias por su preferencia. Doctor García, un placer como siempre. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian. Gracias por ver el video.